Como suele hacer el Palace, sobre todo las jugadas a balón parado. Mientras que el Liverpool tiene a Louris Karius... ...por favor del partido en el último encuentro frente al West Brom en casa. Sigue Starrich en el banquillo, es una... ...con su primera equipación, camiseta azul franja, azul frente central y laterales de color rojo. Primera posesión para el equipo... ...muchas veces para abrir partidos de este tipo. Henderson de primeras, ese balón para Coutinho devuelve el sobre a Alberto Moreno. También el pase de primeras, el balón que queda suelto. ¡Gol! Y bueno, pues el partido para esto, para... Bueno, no sé si... Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no, viendo la línea que es referencia... El hombre que desvía la trayectoria, que al final me parece que puede ser, en este caso, Dan. A mí me parece que tampoco es, ¿eh? Tampoco es fuera de juego. Pero bueno, como decíamos, muy bien Alberto Moreno. Que para él es un partido muy importante. Claro. Jorgen del Palace y... Y bueno, pues el partido ideal para el Liverpool. ¡Uh! ¡Vaya error de Lobren! ¡Gol! ¡Gol de Crystal! Pate uno a Crystal Palace. Ahí vamos a ver repetida la acción. Una ligera presión, por no decir que bastante timia. Pero claro, a un regalo así, no se le mira... No se le mira nada. No sé qué quiere hacer Lobren ahí, la verdad. Jugada muy cómoda. Matip. Yo creo que se la quiere devolver, pero... Pues Leddy, que estaba ahí, ha sabido que... No, al final MacArthur, perdón. MacArthur, sí, muy atento. Luego Karius no puede hacer nada, evidentemente. ¿Por qué el Liverpool? Se golpeó a segundo palo. ¡Remate! Mandanta no pudo atrapar gol. Se desquita Lobren. Un equipo que suele defender muy bien estas acciones, pero vamos a ver cómo aquí en la marca... Le gana la partida. Sí, le gana la partida. Mucho espacio. Vamos a ver quién... ¿Tan? Sí. Tiene un poquito de suerte, porque se cuela la pelota por debajo de las piernas de Mandanda. Pero el remata muy plácido. Muy claro de Benteke. Una vez más, ganando siempre por arriba ahí a Lobren. Y otra vez por... De cabeza. La verdad es que Lobren no ha estado nada fino en ninguno de los dos goles. Y al Liverpool... Se le hace gol con demasiada facilidad. Esto es lo que hace de ser un equipo poco fiable a la hora de decir si es candidato o no. Porque el Palace con poquísimo le ha hecho gol, ¿no? Con un fútbol muy, muy, muy simple. No decir que sea un fútbol malo. Firmino. A las manos de Mandanda. Y colocado recibe ese balón sin problemas. Tiene que probar un poquito más desde fuera, ¿no? El Liverpool también es una muy buena opción. Coutinho, por ejemplo, ¿no? Es un jugador que hace muchos goles de ahí. Llega desde a manos, ¿eh? Es que es mano. Clarísima, ¿no? No lo habíamos apreciado en el... Qué lío. Que el pase le llega sin problemas a la lana. La lana que ha dejado para Coutinho. Coutinho que le deja la lana dentro del área. El centro. El segundo palo. ¡No hay nadie! De la muerte, pero con mucha timidez, ¿no? Nos va a mostrar de nuevo la acción de la mano de Ward. Bueno, es clarísima. Lo que pasa es que ni el propio Coutinho reclama. El propio Coutinho, claro, está más pendiente, ¿no? Al final de la pelota que no se da cuenta, ¿no? Quizá le pilla cuando está con los ojos todavía cerrados por meter la cabeza. Ahí va a lanzamiento. En el primer palo. ¡Matic! ¡Gol! ¡Gol del Liverpool! Hoy, libre no. Lo siguiente de marca, Matip. Absolutamente solo. Es un gran movimiento, es verdad. Pero... En las fotos va a salir completamente solo. Si hay foto de ese remate, es que no hay nadie alrededor. Sí, sí. De Crystal Palace. Quiere también aprovechar esas jugadas al balón parado. Ahí vemos ese balón. Le llega para Venteke. ¡Karius! El que ha evitado con el cuerpo que llegara el empate a tres en el marcador. Esta es la jugada típica del Palace. En esta ocasión no es Venteke el que realiza esa asistencia, pero da exactamente a él. El primer remate que buscaba Crystal Palace entre los tres palos sin que fuese gol. Y ahora el remate de cabeza a las manos de Karius. Carril central, llega por la pelota. Posibilidad de remate con el pie, Mandanda. Evitando el cuarto para el Liverpool. Y la jugada puede continuar. Es el partido que espera el Liverpool ahora. Replegarse para que el Palace tenga que conceder estos espacios. Y con tres jugadores de gran velocidad, el Liverpool va a tener seguramente muchas más ocasiones. En dos tiempos, Karius. Muy centrado le salió ese remate finalmente a Venteke. Se le echa la pelota. ¡Kabash! Con ese recorte dentro del área. Y las protestas que continúan sobre el colegiado. Porque entienden los jugadores de Crystal Palace. Pudo haber penalti sobre Zaha. Ahí vemos. De haber falta. Es sobre la línea del área. Y sería de haberlo, insisto, penalti. Yo creo que no. Y luego aquí, esa acción en la que Venteke ya está cayéndose. El recorte de Kabash. En la de Venteke transmite más dudas. La otra yo creo que no. Parecía más en el directo. Pero llama la atención que a pesar de esas acciones, la capacidad de reacción tardía de los defensas del Liverpool. Provoca ese derribo. ¡Ojo ahora Firmino! Que va a costarle la cartulina más. Futbolista que ve muy bien esos espacios. Y que lo ha aprovechado. Maravilloso Firmino. Dándole a Jurgen Klopp la razón de por qué sigue siendo titular por delante de Starrich. Qué calidad. Maravilloso. Levantando ese balón. Va a haber polémica. Barbiu, yo creo que después de la acción anterior. Sí, pero siguen reclamando todavía tres penaltis. Tres posibles penaltis. Yo creo que el último sí que es reclamable. Sí, sí. Pero todo después de lo que ha pasado, pues va a ser más grande la posibilidad.